Por suerte y con mucho trabajo, pero con gran colaboración, seguimos creciendo. Acabamos de retirar dos unidades más que se van a incorporar próximamente al servicio. ¿Qué podemos hablar de las cuestiones financieras? ¿Lo que más le compete a la asociación? Bueno, las cuestiones financieras bien, con algunos retrasos en la parte oficial, con algunas cuestiones con la fiscalía, con la provincia, pero bueno, fuera de todo eso, que igualmente nos están acompañando, ¿no? El gasto que hicieron, la inversión que hicieron en estas dos unidades, ¿no puede decir al respecto? Bueno, es una inversión genuina de la institución que salió de Tesorería, que la venimos preparando desde hace bastante tiempo, como con el resto de las unidades. Pero a pesar de la renovación, parte del dinero que se utilizó en la recompra de estos camiones, surgió también en la venta de vehículos un poco más viejos, pero esto no afecta al normal funcionamiento de la institución y otros planes, ni otros presupuestos que tenemos. O sea, son cosas que van de manera paralela, pero no se afecta una partida con otra. Bueno, Zapolito, ¿qué nos puede decir con respecto a las cuestiones operativas? ¿Cuántas unidades quedan? ¿Para qué se van a utilizar estas? Bueno, estas unidades se van a utilizar dentro de la operación nuestra. Es muy posible que vayan a algún destacamento. ¿Algún destacamento? Es muy posible. Y bueno, ahora hay que equiparla, que eso es lo más importante. ¿Con qué la van a equipar a esto? Bueno, sí, ese es uno de los grandes temas que tenemos en este momento. Hay que comprar un poquito más de rifa. Es decir, a la gente que compre rifa, que la plata está bien invertida. Sí, veanla, claro. Exactamente. O sea, bueno, ahora hay que colaborar un poquitito más para equipar estas dos unidades. Recientemente comprado. Bueno, las unidades son para la sociedad, así que colaboren.